Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que Galilea Montijo rompe pacto con Televisa, famosa, publica en sus redes ataque a Adrián Marcelo. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. Galilea Montijo es una de las conductoras favoritas del matutino hoy, sin embargo su paso como presentadora titular de la Casa de los Famosos México 2024 le ha permitido acercarse a un público mucho más juvenil que la hace tendencia en redes sociales, razón por la que pudo haber externado su sentir ante las fuertes peleas que sucedieron en el reality de forma reciente. Pese a que por contrato no puede, la famosa ha compartido en su cuenta de Facebook dos Reels, donde ha mostrado su descontento en los comentarios de Adrián Marcelo en contra de Galamontes y temas delicados como lo es la salud mental. En un primer video, donde se puede ver a Wendy Guevara y al Team Infierno durante la primera temporada de la Casa de los Famosos México, la descripción del clip externó su admiración a la ganadora del reality show de Televisa, y también una indirecta al humor negro que tiene a Adrián Marcelo en esta segunda edición. Por eso admiro tanto a Wendy, por su sentido del humor, para tomar las cosas y no permitir que una broma llegue más lejos, compartió Galilea Montijo en dicho video en su cuenta de Facebook. En un segundo, la conductora de hoy, Inetas Divinas, agregó la petición que miles de mexicanos tienen ante la nueva temporada de la Casa de los Famosos México, que devuelvan al Team Infierno. ¿Cuánto cuesta? Yo pago. Internautas han aplaudido la opinión de Galilea Montijo ante la situación que se vive en la Casa de los Famosos México 2024, pese a que otros le han externado que se limite a no dar opiniones o comentarios para así evitar que exista algún tipo de penalización en su contra, pues al ser la conductora estrella en su contrato con Televisa, está prohibido hacerlo. ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.